¿Qué es el trabajo de la Universidad Nacional de San Martín? Los labores administrativos probablemente no va a ser bien desenvuelto aún por las labores académicas. O sea, no va a haber apertura de ningún salón. No, no, no. Todos los salones que tienen candados cerrados. Claro, ¿no? Salvo que un docente que es secretario administrativo le pida la llave al consejo y aperture la puerta de la sala. Pero yo veo que los docentes están más preocupados en elegir al señor rector. Están en reuniones constantes como grupo de opinión dentro de la universidad. Y como parte de este proyecto, va a ser relecto del mismo proyecto universitario que está cobrando la universidad de hace muchos años atrás. Entonces, igualmente ellos están ocupados. Ellos son los encargados como secretarios administrativos, secretarios académicos o como decanos en la universidad. Usted nos decía que es una paralización de 48 horas. O sea, martes y miércoles no hay labores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros los trabajadores durante mucho tiempo atrás, desde que se presentó una pre-reglamentación de la ley propia, la ley de servicios que el proyecto ejecutivo, siempre hemos dicho conversemos, dialoguemos y lamentablemente el gobierno primero apoya y después siéntate. Ahora publica una pre-reglamentación de la ley de servicios civil. Cuando hemos hecho propuestas, igualmente el gobierno dice ya vamos allá a aprobar la reglamentación. Y las propuestas no son los trabajadores. No, no sirven, ¿no? Ya ni estamos diciendo que escuchen la propuesta de los trabajadores, que escuchen lo que dice lo inconstitucional, que es un poco en el caso de la Secretaría del Pueblo que ha hecho algunos artículos de negociación colectiva en temas económicos. Y estamos esperando que el Tribunal Constitucional, que presentaba una inconstitucional a parte del colectivo de Lescano, primero que se pronuncie su sentencia al Tribunal Constitucional y después hablemos de lo que pueda pasar, ¿no? O sea, primero ellos quieren aprobar un reglamento y qué pasaría si el Tribunal Constitucional dice es ilegal, es anticonstitucional. Entonces queda en foja cero el propio reglamento que quiere, pues, sacar, servir, ¿no? Y detrás de esto está, pues, lamentablemente fue el Ministro Castilla, que quería implementar este modelo, ¿no?, de servicios civil, ¿no?, aquí en el Perú. Ahora, los estudiantes antes protestaban, salían a reclamar y decían por qué los trabajadores abandonan sus labores o por qué los docentes no van a hacer su tarea pedagógica correspondiente. Eso decían anteriormente los estudiantes. ¿Por qué ahora los estudiantes no están protestando? ¿Es por el tema de la elección del rector? Sí, porque lamentablemente, pues, le digo, los estudiantes, que igualmente como proyecto, y tiene toda la libertad el señor rector, de su proyecto, ha ganado, pues, las elecciones en asamblea de ustedes docentes, ha ganado también asamblea universitaria de los estudiantes. Entonces, lo que son dirigentes principales de la universidad, en tercera estudiantil, asamblea y consejo, ellos, pues, están reunidos, más que todo, los veo en el restaurado, probablemente, ¿no?, como proyecto, ¿no?, que tienen toda la libertad, como digo, ¿no?, están viendo, pues, elegir por quién votar, ¿no?, para las próximas autoridades que vamos a tener en la universidad a partir del 6 de mayo de este año. ¿Este 25 se elige de todas formas al rector? Sí, este viernes están convocando a Asamblea Universitaria para elegir al señor rector. Igualmente, los trabajadores administrativos, lo único que vamos a llegar ahí es cuidar la puerta para que les damos seguridad a los asambleístas, ¿no? No tocamos ni una vela en la elección del señor rector para este periodo que viene de la universidad, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y quiénes son los candidatos a ocupar el señor rector? Bueno, nosotros, como yo soy parte de la comunidad universitaria, que siempre hablan, pues, del doctor Linares Huaco, Fernando de Cambarín, ¿no?, personas que son allegadas, pues, al... ¿Al actual rector? Al actual, como proyecto, ¿no?, como proyecto universitario, que tienen todo el derecho de hacer su opinión dentro de la universidad, ¿no? O sea, que el continuismo en San Agustín va a permanecer. Bueno, primero fue Rolando Corrajo Cuervo, le siguió Valdemar Medina Hoyos Lloral, le seguiría el... Claro, siempre los vicerrectores académicos toman como herencia, ¿no?, el rectorado, ¿no? Yo no voy a catalogar si es bueno o malo, ¿no? Igualmente, ellos están en la parte legal y están eligiendo en la actual ley universitaria al señor rector, ¿no? Rolando Corrajo Cuervo Valdemar Medina Hoyos Lloral Valdemar Medina Hoyos Lloral